Unidad de empaque número 3 Cereal Ackley Tamaño mediano Familiar El 19 de agosto, Rocky fue llevado ante el juez Hugo Derecho en la Corte Superior Nº 5 en el estado de Illinois. ¿Le leyeron al acusado sus derechos? Sí, ya le leí sus derechos. ¿No es cierto, Clancy? Claro, señor juez. ¿No es cierto, Jara? Sí, lo hizo. Yo mismo lo escuché. ¿No es cierto, Bugs? Es verdad, lo hice. Leí cada derecho que tiene el despiadado. ¿No es cierto, Clancy? Ah, sí, es verdad. Se los leyó. ¿No es cierto, Jara? ¡Basta, basta! ¡Ya fue suficiente! ¿Tiene algo que decir el acusado antes de la sentencia? Momento, señor juez. Le presentaré a la Corte una orden de habeas corpus, una orden de corpus delicity y una orden de absolución que demuestra que mi cliente fue privado de sus derechos hipso facto y pluribius unum. Insisto en su liberación inmediata bajo la ley asentada en la sección 8, párrafo 95 de Roger contra Super Fibilius. ¡Caso cerrado! Gracias, se lo agradezco. ¡Joyas, Stifani! No pasó mucho tiempo antes de que Rocky volviera a sus crímenes. Muy bien, Maxi. Aprieta el acelerador. ¡Regresa, idiota! ¡Espérame, estúpido! ¡Detente!